Bueno, aquí está jugando mi gordo con las herramientas. Ya estoy aprendiendo. Gordo, a ver tus herramientas y las demás dónde están. ¿Eh? Gordo. ¿Y las demás dónde están? ¡Ey! ¿Y las demás dónde están, mi amor? ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Precioso! ¡Uy, cochecón! ¡Ey, eso no se come! ¡Mi amor! Como ven, él sabe mucho cómo se usan esas. Todo es comida. ¡De allí! ¡De allí! ¡Ey! Dile, hola al abuelo. Yo tengo, yo tengo desarmador, tengo pinzas. ¡Mi amor! ¡Mira, yo sé cómo arreglar las cosas, dime! ¡Qué precioso! ¡Estás bien grandote! ¡Ya, hijita, ya dijiste cuántos cumpliste a la abuela. ¡A la tía! ¡Ya les dijiste a la tía cuánto cumple! ¡Siete! ¡Dile, siete! ¡Hermoso! ¡Espíjate, pues! ¡Diles bye-bye! ¡Diles bye-bye! ¡Eso, el desarmador son! ¡Precioso, mi amor! ¡Bye-bye! ¡Dile! ¡Bye-bye! ¡Bye-bye! ¡Adiós! ¡Bye-bye! ¡Y allí! ¡Así! ¡Bye-bye! ¡Bye-bye! ¡Toda la boca! ¡Toda la boca! ¡Así, mira! ¡Toda la boca! ¡Bye-bye! ¡Dile! ¡Adiós! ¡No quiero hacer caso a mi chambudo! ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Bye-bye! ¡Bye-bye!